Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a hablar sobre una cosa que considero bastante importante que es el alcance de todas las unidades del juego, ¿vale? La distancia a la que pueden atacar, a la que pueden utilizar sus autoataques para así cargar el mana y utilizar las habilidades. El otro día me encontraba hablando con una persona que acaba de empezar a jugar en Dota Underlords y la verdad es que estaba haciendo el tutorial y me comentaba pues la cantidad de carencias que tiene el tutorial de este juego, la cantidad de cosas que se dan por obviadas y que no se enseñan en el tutorial desde el posicionamiento de los héroes en el tablero, cómo subirlos de estrellas y lógicamente el tema del alcance de cada uno de los héroes, ¿vale? Para saber cuál debemos de colocar más cerca, cuál debemos de colocar más lejos de nuestros enemigos y por eso me he decidido a hacer este vídeo porque creo que el tema de la distancia de los ataques es algo muy importante a la hora del posicionamiento. Ya sabéis que dentro del juego nos podemos meter en la pestaña de héroes y ahí nos vamos a atributos y podemos ir mirando el alcance que tiene cada uno de los héroes uno por uno en las diferentes categorías. Pero bueno, para ahorraros trabajo y porque la verdad es una cosa que me gusta y quiero compartir con vosotros, pues me he estado currando esta tabla que me ha llevado un ratito a hacerla, las cosas como son, donde he separado todos los héroes, ¿vale? Por el alcance de sus ataques, alcance según el número de celdas y tenemos varios grupos, ¿ok? Donde tenemos los que llegan distancia 1 o son los héroes de melee, combate cuerpo a cuerpo, distancia número 3 y distancia número 4, ¿vale? Estas son las categorías más comunes. Héroes cuyo rango es nulo necesitan estar en contacto con la celda para atacar, luego 3 celdas de distancia y 4 celdas de distancia. Ya sabéis que las celdas se miden hacia cualquiera de las direcciones, pueden ser adyacentes, ¿vale? Podemos coger y contar en oblicuo una distancia de 3 que nuestro héroe, si es distancia 3, va a llegar esas 3 celdas, aunque sea oblicuamente. No hace falta que sea arriba, abajo, derecha, no es necesario. Y luego al final tenemos otro grupo totalmente separado porque tienen distancias únicas que no se repite con ninguno de los otros héroes del juego. Obviamente tenéis total libertad para sacar un pantallazo, es más, si creéis que esto os va a ser de utilidad, ¿vale? Y os va a ayudar, os animo a que saquéis un pantallazo y os guardéis esta tabla que para eso la he hecho. Y comentaros rápidamente, así por encima, ¿vale? Aunque esto, lógicamente, está sujeto a cambios, por ejemplo, ahora tenemos el fin de semana este parche que se ha anunciado que va a cambiar varios héroes de categorías, algunas alianzas y demás. Pues yo esto lo tenía colocado arriba, los héroes que son de una categoría inferior, ¿vale? Aunque sea, por ejemplo, vámonos a la zona de distancia 1, los Meles, ¿vale? Pues tenemos el Anti-Mage, el Axe, el Tux, Blue Seeker, Oremaggi, Tini... Todos esos héroes, ¿vale? Que son de categoría 1 los he puesto más arriba en la tabla y luego justo debajo tenemos los categoría 2, que también llegan a una distancia, categoría 3, categoría 4 y categoría 5. La categoría 4 la he metido ahí la de Hada porque la verdad hay un montonazo de héroes que son distancia 1, que son melee, así que no me entraba de otra manera. Si os dais cuenta, al principio tenemos pocos héroes de distancia, ¿vale? Casi todos son melees y luego, en cambio, en la categoría ya número 3 tenemos un montón de héroes de distancia 3. Y luego ya, según vamos avanzando en las categorías, vamos a tier superiores de héroes, sí que vamos adquiriendo de forma más común héroes que atacan a distancia. De todas formas, esto como ya digo, con el parche se va a ver retocado porque, por ejemplo, nos meten ese Razor, ¿vale? Que hasta el momento era categoría 3, nos lo meten en categoría 1. Así que, pues vamos a tener otro héroe inicial, ¿vale? Para tener distancia 3, lo cual es muy interesante. Otra cosa que me gustaría comentar, por ejemplo, Luna, sí que estamos acostumbrados a jugarla bastante cerca porque tiene que estar en contacto con los caballeros. El Troll Warlord también solemos ponerlo relativamente cerca, lo mismo con Razor, son distancias 3. Pero, o bien porque su mecánica requiere que esté más cerca de la frontline o porque requiere que esté más cerca del enemigo para tirar sus zonales, es necesario ponerlos más cerca. Pero, por ejemplo, si nos vamos al caso de Londruid, muchísima gente lo utiliza de frontline y no es necesario en absoluto, ¿vale? Tiene una distancia 3, lo cual es sorprendente, no es un héroe a melee, pega a distancia. Y aunque ya sé que mucha gente estáis al tanto de esto, pues sobre todo la gente que está empezando, ¿no? Porque lo mismo ocurre también, por ejemplo, con el Disruptor y con el Techie. Son otros héroes que también se suelen jugar en frontline para cargar más rápido sus habilidades. Pero que sepáis que tienen una distancia 4, ¿vale? Que es la distancia más elevada que tenemos dentro de estos grupos que hemos separado. Así que no es necesario meterlos tan cerca. Luego sí que hay otros héroes que se suelen jugar más distanciados, como la Windranger, Lina, la Draw, el Keeper, que tiene todo el sentido porque tienen distancia 4. Así que son los héroes que más llegan del juego. A excepción de los que tenemos a la derecha, ¿vale? Girocopter, que tiene una distancia 6, que es una burrada gente. Y el Sniper, que tiene una distancia 7. Estos dos héroes que forman la alianza de certero, ¿vale? Son los que tienen más rango de todo el juego. Así que además esto les favorece mucho a que funcione realmente bien esa alianza que tienen de ir rematando enemigos. Y bueno, en este último grupo también tenemos la Enchantress, que es otro héroe especial porque es el único héroe del juego que tiene distancia 2, ¿vale? Cuidado con esto porque la Enchantress hay que tenerla bastante cerca de la línea frontal. Porque todos los héroes, ¿vale? Que coloquemos más lejos de esta distancia, van a perder tiempo reposicionándose para intentar seleccionar unidades enemigas. Y lo peor de todo, que al reposicionarse puede que se alejen del rango de algunas alianzas o bufos que nos interesa que estén en contacto con ellos. Así que nada gente, hasta aquí este breve vídeo de hoy. Simplemente compartir con vosotros esta información. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que de verdad se agradece un montonazo. Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlos. Cualquier cosa ya sabéis que podéis decírmelo por aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi Twitter. Arroba YugoGames con 3Y. Y en cuanto vuelva de las vacas, estaremos ahí todas las noches dándole de nuevo mucha caña en Twitch. Yugo con 3Y barra baja TV. Todas las noches en directo gente, en cuanto vuelva, pues esta semana el 24 o 25 ya se verá. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.